Hola amigos, yo soy Javier Mota, estamos aquí en South Miami, en nuestra base de operaciones regular y hoy estamos probando el Hyundai Elantra Limited 2017. Los que nos dedicamos a hacer reviews de auto constantemente recibimos la pregunta sobre qué auto comprar. Yo en los últimos años he estado recomendando mucho los autos de Kia y de Hyundai, los autos coreanos porque en realidad son dos de las marcas que han tenido el mayor crecimiento, el mayor índice de mejora en calidad, en diseño, en tecnología, en eficiencia y sobre todo en la relación valor precio. Sin embargo todavía cuando uno hace estas recomendaciones hay muchos que todavía le tienen cierta reticencia a las marcas coreanas porque efectivamente al principio pero muy al principio cuando llegaron a Estados Unidos un poco más de 20-25 años tanto Hyundai como Kia, los autos eran muy malos, muy 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 malos y prácticamente eran vehículos desechables pero hoy en día todo eso ha cambiado como decía antes ha mejorado la calidad, el diseño, la incorporación de tecnología, la confianza que le da a los compradores tener esos 10 años de garantía en el tren motor y también ha mejorado mucho que es un dato que tal vez algunos no tienen muy en cuenta es que el valor residual es decir lo que va a valer el auto después de que terminas un contrato de lease o de compra también ha mejorado mucho y es uno de los más altos hoy en día en la industria automotriz. Así que vamos a manejar un poco este Hyundai el Antra Limited 2017 por aquí por las calles de South Miami uno de los barrios más bonitos aquí en el sur de la Florida en Miami concretamente. Este auto tiene un motor de cuatro cilindros, dos litros, 147 caballos de fuerza y 132 líneas de torsión por pie lineal lo cual es mucho más que suficiente para este tipo de vehículo compacto ligero y tiene transmisión automática de seis velocidades y con esto tiene un rendimiento de gasolina de 28 millas por galón en ciudad 37 en carretera y 32 de promedio combinado con lo que es equivalente si quieren otro otro tipo de referencia a 3.1 galones por cada 100 millas de recorrido. Compite en un segmento donde hay una gran cantidad de competencia hay más de 20 modelos que pudiéramos elegir en el segmento de los sedanes compactos. Tiene un rango de precio de por debajo apenas de los 18 mil dólares y por encima de los 22 mil con una gran cantidad de equipo base. Van a ver la lista de todas las cosas que van incluidas en este tipo de modelos es realmente impresionante y cuando se compara con otros de otros fabricantes ya sea americanos japoneses alemanes incluso la lista de cosas que están incluidas como equipo de fábrica realmente es impresionante. A todo eso hay que agregarle por supuesto los paquetes especiales este modelo en particular el hyundai elantra limited 2017 tiene dos paquetes adicionales que es el tech package que incluye ahora van a ver la incorporación del sistema auto car play y todos los equipos de seguridad adicional que hasta hace muy poco tiempo estábamos acostumbrados a ver solamente en modelos de mucho más precio modelos de lujo digamos marcas lexus mercedes benz infinity acura hoy en día todos estos sistemas como es por ejemplo el curso control inteligente el detector de punto ciego la advertencia de cambio inadvertido de carril y sobre todo el tech package que lo que más me ha impresionado en estos días es obviamente el sistema de navegación pero también la incorporación de lo que es el apple car play y esto es simplemente se conecta al teléfono se activa la clave personal por supuesto y ya está conectado y esto nos permite tener acceso a las aplicaciones apropiadas para utilizar mientras está manejando como son los mapas las llamadas de teléfono sin manos por supuesto la lectura de mensajes y algunas otras que no requieren que el conductor esté interactuando directamente por el teléfono obviamente no se pueden ver vídeos por ejemplo en youtube o una o cualquier otro otro sitio internet pero si se puede tener acceso a estas aplicaciones que nos hacen la vida mucho más fácil uno puede por ejemplo cuando está en casa poner la dirección de algún destino al que vamos a visitar en el teléfono y simplemente cuando llegas al auto lo conectas y te aparece en los mapas de la misma manera en que tú estás acostumbrado a verlo en tu teléfono así que todas estas tecnologías se van acercando más sobre todo más accesibles en cuanto al precio este hyundai elantra limité tiene un precio de apenas 22 mil 535 dólares se incluye el tech package por 2500 y el ultimate package por 1900 estos paquetes van asociados es decir no puedes tener uno sin tener el otro y es parte de la estrategia de todos los fabricantes para tratar de incluir más opciones para los dueños para los compradores así que con eso más un cargo que siempre me ha parecido absurdo los tapetes en este caso 125 dólares no sólo de hyundai de todos los fabricantes y más el cargo de distribución y entrega de 835 el total de este vehículo llegó a los 27 mil 710 dólares el interior como pueden ver está muy bien terminado este en particular tiene asientos tapizados en piel el sunroof que no es muy grande pero es otra vez estamos hablando de un vehículo compacto pero le agrega un punto extra de accesorios no es lujo pero que mucha gente está buscando en autos como dicen ahí muy comúnmente bueno bonito y barato bueno este es el ejemplo perfecto el hyundai elantra limited 2017 así que por menos de 30 mil mucho menos de 30 mil estás adquiriendo un auto con lo más avanzado que hay al momento de tecnologías de seguridad de entretenimiento de comunicación este auto tiene también la posibilidad de asociarlo a la aplicación de hyundai con lo cual se puede hacer acceso remoto del vehículo es decir todas las cosas que hasta hace muy poco veíamos solamente en vehículos de lujo ahora están disponibles en un precio por otra vez por debajo de 28 mil dólares y un auto como pueden ver de un gran diseño muy atractivo ya no es esos tipos de autos que eran casi desechables se podría decir de la marca hyundai y también de la otra coreana kia y de otras muchas marcas también para ser honestos que hasta hace unos 10 15 20 años eran autos muy sencillos muy a muy muy básicos y tampoco eran demasiado atractivos hyundai ha realmente revolucionado esto y ahora nos ofrece este tipo de opciones así que la próxima vez que alguien les recomiende un kia un hyundai pongan atención porque estos autos coreanos realmente han venido a revolucionar el mercado tienen gran calidad gran diseño y sobre todo lo que han hecho durante ya mucho tiempo esa garantía de 10 años y la forma en que empaquetan los las opciones de tecnología por un precio muy accesible así que hay que superar ya esa mala imagen que durante algún tiempo tuvieron estas dos marcas pero que ahora son realmente de las mejores que hay en el mercado